Yo podría usar musetes de colores, pantallas gigantes y humitos volando Yo podría usar muchas explosiones y salir desde el techo con cables colgando Inclusivamente inventa de un diseñador, aparece por el suelo en un elevador Llegar con más fuentes para la que el gobernador y montar un escenario de mucho valor Con un corillo de bailarines para la coreografía La mejor banda que me acompaña, tremenda sincronía Un sonido que retume pa' sonar mejor Contra nada, Michael Buffer de presentador Con visuales que emocionen al espectador Y después que pasó, nada, nada, nada de eso Solo eso te impresiona, solo eso te emociona No hay cambio en tu persona, nada de eso funciona Solo eso te impresiona, si mi voz no menciona Algo tienes que saber, yo no estoy aquí para entretener Y mi piloteca es la que causa su poder Y el traje fuego con un par de efectos Que son especiales del varón perfecto Que se diferencian de lo tradicional Esto es espiritual, es sobrenatural Como la luz que me persigue siempre a diario Mejor que las que alumbran en los escenarios No se acaba después del evento Me dirige en todo momento La mejor proyección en mi presentación En la que va acompañada con poder y con unción No me confunda, no quiero causar cabrillo Tampoco ofender a nadie con todo lo que yo he dicho Por eso aclaro y no dejo el entredicho Que este tema no ha creado como manera de juicio Sino para que sepan que no será absurdo Cuando vean y te animan al ministro para exurdo Porque queriendo que estoy es un desafío Me voy a correr la chance de tirar algo así Lo que proyecto es vida, lo que te inyecto es fe Con esto el sordo es mucha y el ciego ve Y aseguro todo será diferente Cuando use la palabra que es la que cambia la gente Yo podría usar luces de colores Pantallas gigantes y humitos volando Yo podría usar muchas explosiones Y salir desde el techo con cables colgando Inclusiva vestimenta de un diseñador Aparece por el suelo en un elevador Llegar con más guardias para las que el gobernador Y montar un escenario de mucho valor Con un corillo de bailarines para la coreografía La mejor banda que me acompaña Tremenda simbolía Un sonido que retumbe Yo podría usar luces de colores Pantallas gigantes y humitos